Era previsible y se ha confirmado. Los casos de contagio por coronavirus vuelven a subir poco después del fin de prácticamente todas las restricciones en la comunidad valenciana. Este hecho no hace más que ratificar la necesidad de vacunar con la tercera dosis a la población más vulnerable. Empezamos con el grupo 7. Es verdad que los protocolos están cambiando semanalmente prácticamente y ampliando el grupo. Son los mismos que vacunamos aquí en primera y en segunda dosis, puesto que son inmunodeprimidos. Desde el Hospital de Campaña del General de Castellón nos explican el por qué se ha de vacunar a este espectro de la población. Son pacientes que por su patología o por su tratamiento en estos casos se consideran inmunodeprimidos, puesto que no hacen las defensas, no son inmunocompetentes como el resto de población habitual. Por lo tanto necesitan esa dosis adicional de vacuna para intentar levantar esas defensas lo máximo que se pueda. Son de más riesgo por lo que sale ahora de que han pasado unos meses, puede haber una baja de defensas y entonces se les da la tercera vacuna y se ha empezado por ellas por ser los de mayor riesgo. Ellos lo tienen claro. Evidentemente, cuanto más protegida esté la población, ellos también a su alrededor ayudarán a reducir los contagios. Encontramos pacientes trasplantados, encontramos pacientes con inmunodeficiencias primarias, encontramos pacientes con alteraciones en los CD20, que llevan unos tratamientos muy concretos, que se llaman terapias biológicas. Pues todo ese grupo de pacientes son los que vacunamos aquí en el Hospital de Campaña. Los pacientes son citados previamente y acuden al centro de vacunación con un ambiente más relajado que en las dos primeras dosis. Sobre unas 400 personas al día son inoculadas en este Hospital de Campaña de Castellón, en el que ya no quedan casi dudas. La mayoría preguntan si les va a hacer reacción con respecto a la segunda y preguntan mucho si es la misma o no. Y otros que como a lo mejor nos han entrado aún de la tercera dosis, como que por qué les llaman tan pronto, preguntan por la tercera dosis, el por qué. Casi que lo más frecuente es decir, ostras, tan pronto, pensábamos que se iba a retrasar un poco más. Actualmente, además de la población de riesgo, se ha comenzado a vacunar a las personas mayores de 70 años, que ya están recibiendo la tercera dosis en algunas comunidades autónomas. Una campaña que sigue llevando a la práctica la profesión enfermera, que en poco tiempo alternará las vacunas de la COVID-19 con las de la gripe.